Promover la formación fuera de las aulas de los profesionales en educación para que conozcan más sobre la biodiversidad y su conservación es el fin que busca el convenio de la Organización para Estudios Tropicales, o ET, con la Facultad de Educación de la UCR. Básicamente facilitándoles el acceso a las estaciones biológicas que tenemos en Palo Verde, en las cruces que queda en San Vito y en la selva que está en Sarapiquí. Los recursos que le facilitan a estas maestras o profesores es básicamente el acceso al sistema ecológico, como son los senderos. Tenemos guías naturalistas que siempre están a disposición y que apoyan con charlas generales o específicas ya dentro del bosque. Este convenio ha permitido que desde hace cinco años los estudiantes de bachillerato y licenciatura en educación preescolar realicen giras a las estaciones biológicas. Estas visitas les permiten conocer otros contextos fuera del aula, a la vez que entran en contacto con las comunidades y las escuelas donde se ubican las estaciones biológicas. Entonces nosotros, aparte del trabajo directo con niños, con docentes, con familias y con comunidad, nosotros también logramos que las estaciones biológicas les dan charlas con relación a fauna, a la naturaleza. Entonces es un gran valor agregado para las mismas estudiantes en todo lo que es el tema ambiental. La OET también ha realizado un convenio con el Instituto de Investigación en Educación, INIE. Esta alianza permite analizar el uso de la virtualidad y la tecnología en los cursos de grado y posgrado que imparte la OET. La idea es acercarnos, conocer cómo son esos procesos educativos, cómo se maneja la parte de las tecnologías, la producción de materiales didácticos, para ir visualizando cómo sería el aporte de las tecnologías, cómo ir introduciendo o promoviendo más el uso de las mismas y hasta ciertos niveles de virtualidad. La Organización para Estudios Tropicales estableció relaciones con la Universidad de Costa Rica desde 1963 y trabajan conjuntamente para fortalecer la formación de profesionales en el área de la biodiversidad.